que es una sucesión. Una sucesión es una lista de números que tienen cierta relación entre sí, por ejemplo. Esto es una sucesión. ¿Cuál es la relación entre dos y dos? La diferencia entre uno y otro es esta. Esta es otra sucesión. ¿Cuál es la relación entre estos números? Vamos multiplicando los números al cuadrado. Esto es una sucesión. ¿Qué relación entre los números? ¿Cómo? Aquí es como si hubiera el número. Entonces, uno partido cada número. ¿Vale? Las sucesiones tienen un término general. Una forma de expresarlas es que puedes sacar cualquier elemento. Por ejemplo, de esta sucesión, el término general puede ser 2n. ¿Por qué? Porque el primer término que se presenta como a1 es 2 por 1. ¿Qué es el número que hay aquí? ¿Vale? Esto. El segundo término es 2 por n en términos. Cuatro. El tercer término es 2 por 3. T. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Entiendes esto? ¿No? ¿Ves esto? Va. La fórmula general de esta sucesión es a n igual a n al cuadrado. ¿Por qué? Porque el primer término es 1 al cuadrado que es 2. El segundo término es 2 al cuadrado que es 4. El tercer término es 3 al cuadrado que es 4. Y así sucesivamente. ¿No? Esta es la forma de expresar una sucesión sin tener que expresar todos los elementos. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Eh... Esta. El término general que se llama de esta sucesión es 1 partido x. ¿Lo veo, no? El primer término es 1 partido 1. El segundo término es 1 partido 2. El tercer término es 1 partido 3. Entonces, yo con este término general puedo calcular cualquier elemento de la sucesión. Por ejemplo, de esta sucesión, ¿el término 20 cuál sería? Pues... 2 por 20, 40. Y de esta sucesión, ¿cuál sería el término 20? 1. A 20 sería 20 al cuadrado. Es 400. Y de esta sucesión, ¿cuál sería el término 20? 1 por aquí. Es fácil y no es fácil. Todo esto. No, no. . ¿O yo encima este? es que vamos a él vamos a hacer lo largo a